Nació en el barrio sevillano de Triana, fue la menor de dos hermanas, hija de Emilio Díaz Navas, fallecido en 1951, quien trabajaba de tramoyista, y de Rafaela Ruiz Melgarejo, 1900 a 1974. Su hermana mayor Emilia, 1927 a 6 de diciembre de 2014, estuvo casada con Manuel Gomáriz Villarrubia y procreó una sola hija, María de los Reyes, única sobrina de Marujita Díaz. Después se casó con Honorio al quedarse viuda.